Así lo afirmó la dirigente popular y también miembro de la entidad franco-macorizanos unidos al considerar que pese a la existencia de entidades como esta, en gran medida no ejecutan acciones para cumplir con su objetivo. Que San Francisco de Macorí desarrolle, pero eso está parado. Yo soy la vicepresidenta de esa institución y hemos hecho muy poca diligencia para que eso ya arranque. Igual que el Consejo de Desarrollo que hay aquí. Es diferente a otros pueblos como Santiago, Santo Domingo, que los comerciantes se valentonan y están ahí para que el gobierno haga obra en los pueblos. Pero tú ves aquí comerciantes de eso, ninguno. Las obras que ellos tienen son las que hemos inaugurado nosotros siempre. el movimiento popular y popular y social de aquí. Recordamos que Franco Macorizanos unidos se desarrolló en esta ciudad a finales del año pasado, que consta con la representación de miembros de diferentes esferas de la sociedad. Giovanni Cordero, NTN, su noticia regional.